Para el famoso ojitos de la banda burra, saludos para los pacos de la 315, para el cojón y toda la bandota de los pacos Un saludo maldita TM13, el chitepín, el dióser, la bella pati, los malosos de Tlatelpa, el negro, el zorra, chocomil, el chuki, el famoso garli y todos los malosos misejados, para el Bob Esponja, que está aquí con nosotros, Jovene de San Miguel, Puaz y Yasmín y Yasmín 100% amor, dice, porque no eres de Nessa ni de la Meche, samurai de Zapatasar Campeche Hoy contigo perros del mal Junior Nech, el Zapatas Alexis, el chango y el picoyo, que están aquí en esa noche El saludo para el Cholo y el Tello, la gente de la Fayuca, donde escuchan los discos de sonido Samurai Allá toda la Fayuca en el Jorge Murad, un saludo especial para el Bimbo y todos los Budas de la Libertad Mi compadre Solín, su amor Lulu, para Mario y el Omar, el Memo, saludo para el famoso Mongli Saludo especial a toda la bandota de los Budas de la Libertad y los Giovanni de San Miguel, el Abuelo, el Pelo, Sinten, Satán Bienvenidos al barrio, para mi gente de Tehuacán, Puebla, los Eklil Beskin Boys Los fanáticos de Chilapuebla, la Tierra Mundial del Ajo con la Cumbia y los Clarinetes Vamos a bailar esta noche y el saludo especial para el Coco, de los Callejeros Araganes y Mugrosos Donde vamos a estar en su aniversario con Juanito Duar, allá con todos los Callejeros en San Gregorio Atzompa En el barrio de San Miguel, saludo para toda la banda, Amarillo y Morticia Chamacos de Satanás, Chicas, Llamao, para El Chichitas y Paquito, la gente de La Catorce Mi compadre, El Paquito y El Chichitas, saludo a todos ellos allá en La Catorce A un lado de los Ferrocarriles, el saludo para los que payasos de San Isidro Netos de Zaragoza, Negros de Alcesecas, Duques de Minerales, Robert Genio, Jorge Rubén, El Puerco y El Pire Vamos a bailar esta noche, se llama La Cumbia Fascinante Vamos a escuchar a estos reyes de La Cumbia Vamos a bailar con el Acordeón Sabanero Este tema se llama La Cumbia Fascinante Música, Maestro Vamos a bailar con el Acordeón Sabanero Estos reyes de La Cumbia Venga ese Acordeón Música, Maestro Vamos a bailar Esta noche Música, Maestro Venga ese Acordeón Esta noche en el barrio Música, Maestro Oye Sabroso Música, Maestro A todos los llamacos barraderos Ese gozo Ese gozo El Pongia y el Patachín Esta noche Ese moreno, ese amor, la china El chino Y chulos delato Ahí va El gato y el muda Malditos mal Nueva San Salvador Venga ese Acordeón Venga ese Acordeón Es el Junior y los perros del mal Vamos a bailar Es la Cumbia Fascinante Cuando el sol y la luna dejen de brillar Ese día Miguelito Yo te dejaré de apoyar Ese cabana y el pollo MS Allá en la bella Rusia Ahí va Pani de Cholula Chamacos locos El Ricky Con cariño Ricky de Tlaxcala Venga para todos Master Brothers El chiquito Ajá Para la gente de San Pachito Tonti y Miwaká Master Brothers Ese verde Papia 34 Ahí va El increíble sonido Samurai Venga los rejes de la cumbia Oye Oye que sabor Para el pequeño Jesús La familia González Allá en de Huacá, Puebla Cumbiazo Cumbia Como dice Ya llegó la Dinastía Milán de la Libertad El Tinos del Vicky Way El Tello Allá en la Libertad Toda la Dinastía Milán Ese sonero Yuna, Chapete, Charal Gabi, Neutrón, Carina Locos, Transletas Allá en la Zapata Ese Pacheco, Nueva York Ahí va Ese pollo, peluchas de guerra Que culpa le tiene la flor Ya que he nacido en el campo Que culpa tengo yo de quererte tanto Ese Pantachín Samor Mari 100% El increíble sonido Samurai Desde Salín de los Chocos Trépidos Forever El Charala El sabrosito Chabelo Brian Siempre tricos aferrados El increíble sonido Samurai Ahí va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese Chazo y el Patas Y toda la Dinastía Toski Venga ese acordeón Sabanero Patas, Cajas, Motrojo Bajos del Ocho Ese Conde y los Bajos del Ocho Ahí va Una flor, una mariposa Llegó la banda más sabrosa Letos de Zaragoza El Bire Barrubel César El Robert El Peruzzi ¿Cómo dice? Venga los amores Venga para el índice Sugerrán el Ranas Y todos los budas de la libertad Échale El increíble sonido Samurai Ahí va ¿Cómo dice? Venga ese acordeón Sabanero Esa noche en el barrio Pura banda brinda Tres inseparables Banditas del amor Bajos del Ocho Papi Chulo Jovenio de San Miguel Niña Chamoy Terrible Tío Yenano Ajá Primos con Capiri Para Marler Compe Barrio Sur Dice Galicia ¿Cómo dice? Venga para la justidad Es Gasper 100% Morelos El Orza Ahí va Bajos 315 Banda burra Etud Chino Rata El Tibor Dice ¿Cómo dice? Ese juegrito La mafia 34 Échale Sabroso El increíble sonido Samurai Ese peluche Genios de Botaloco De Zaragoza Venga para el Dacoe Allá en lo más linda Ese Dacoe Para Marlillo Morticia Chamacos de Satanás Y Chica Chapao Aldo Alex PTR Allá en la bella Rusia Ya llegó la rubia Salsera Chica Samurai Elisa Olivia Carmen Jair Palillo Alberto Delcet La señora Mari La pequeña Eli Vickigos de la Flor Chica Samurai El increíble sonido Samurai Hoy nos acompaña El señor Damian Y todos los sobrinos salseros Los otros víferos Y la pista está llena Allá en el peñón del barrio Escoven Zona Sur Vente con Luis Con las niñas de la Santísima Hoy contigo Samurai de Corazón El increíble sonido Samurai ¿Cómo dices? Sabroso Sabores Esto se llama la cumbia fascinante Échale El increíble sonido Samurai Tócale Miguel Tócale Miguel Cumbia Miguel Martínez ¿Cómo dices? Venga San Corneón Sabanero Venga para Sita y Mónica Venga para Chaparritas del Sabor Échale ¿Cómo dices? Ya se va Sabroso Para Pitopo y Santi Malditos Ese frágil Ese frágil Ese frágil La dinastía burca Ahí va Y los samuráis ¿Sabes? Todos los chavacos locos del país Santo Tomás El chão 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 Echão Echão Áramos La bandota Que está aquí Dice Es O pano Ese pano Y el bicho Esos casacas De calera Ya se va Peggy Huevo Levi Dútria Es el negro Cuatro fantásticos Discos del negro Échale El increíble sonido Samurai Ya se va Bueno pues esta noche vamos a continuar Cumbia Fascinante Increíble Samurai Nos ponemos la verde con la mejor selección de música Música Maestro Vamos a mandar un poquito de saludos de las hojas Que ya se nos estancaron de nuevo Los saludos de las hojas A ver, dice para todos los de San Miguel Para la IG, el CECLO El NEVO, Palgordo, el CURY Todos los DHA, los que faltaron El DAG, el DICTER Dice felicidades Miguel porque tienes una voz Y un estilo, por eso eres el mejor de los sonidos Los secados, los número uno Fanáticos, el famoso chatín El quiz, saludo para Cayo Para Fercho Drogas, desde la tierra mundial Del Ajo, Chilá, Puebla Y todos los fanáticos que nos acompañan Todos los King Boy de Tehuacán Como siempre, seguidores del Buen Sabor Siempre contigo de corazón Esta noche Tehuacán, Puebla, King Boy Claro que sí El más sabroso El saludo porque tienes forma Y mucha calidad, por eso Miguel Te venimos a apoyar Mariela, Hannah, Allison Chicas Gasper de Tepeaca Que están aquí en esta noche Para Isa y Cari Las nenas de la Lupita Entre la vida y la muerte Tense inseparable Estamos presentes, Mentiras Buyanita, Papichul Los Vagos del Ocho Malditas del Amor Vero, Rocío, Amores, Silvia Zuley, Mentiras Zacapatas y El Cacas Dice para Charlie, Carmen Paluroc, El Tuker El Tatu Dice para El Pez Saludo para El Famoso Pezón Y Pati Pato Loco El Caballo Saludo para Snoopy De La Luz Adictos aferrados con sonidos Samuráis Esta noche El más sabroso Ahora vamos a saludar Para El Pocho y El Urraca Y toda la banda burra Pacos 315 Saludo para Los Pánicos de Sama Y El Asi Los Pánicos de Samatazar Para El Mofis Allá en Los Ángeles, California Y a Mi Carnal El Mofis Allá en Los Ángeles, California Un saludo Palpeogo de Los Morros de Zabaleta Allá en el anexo De parte de su canal El Percho Dice brota recuperación a ellos Un saludo Saludo para Los Flamencos De La Magdalena Trateluco Trascala King Boys Teguacán Teguacán, Puebla Los Fanáticos Hasta la Tierra Mundial del Lajo Chilá, Puebla Para las Bandas Unidas Giovanna de San Miguel Chulos del Alto Budas de la Libertad Que es Plagoso de la Cerdán Pocho de Zacatelco Banda Sabrosa El más sabroso Es otro rollo Dios y la Virgen El barrio te vieron hacer Tu voz y tu música Te hicieron crecer ahora Todos te tienen que reconocer Ese Camaro y el Pollito La MS de la Bella Rusia Esa noche Saludo para toda la banda De Los Malosos El Chocho El Miri Para el Malandro Y el famoso Chonchote Chonchote Que están aquí en esta noche Para triste hasta el sol Cuando está nublado Y triste estoy yo Cuando no estás a mi lado Esa noche Esa Croxy Y Zaykra Siempre con el más sabroso De corazón esta noche Para Los Hermanos Capilla El Ruso del Bocho Un saludo especial A Don Lupe Y Doña Cuca Allá en la Unidad Volkswagen Todos los hermanos Capilla Perros de Guerra Pal Pelón y Sonia Si es cierto Los perros de guerra Del artículo primero Pico Padre Pelón Que está aquí en esta noche Su señor esposa O su amorcito Que nos está acompañando En esta ocasión Y todos los perros de guerra A ver si sale uno de ellos Dice Para Mortal Kombat Scooby Betty Angie Bombón Zona Sur Toda la Vida Samurai La Conga Y Sonido Siboney Esta noche El saludo dice Diñas Killer Mayra Susana Edith Ana Fanny Omar Las Galita Presente Para Toña y Dulce La pareja inseparable Y todas las primas De la 25 Saluda a todas ellas Las primas de la 25 Para Mari Para Dulce Para Angélica Para Miri Saludo especial Saludo especial